Y uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿a poco no? Ya que en estas semanas los de Relogic una vez más han estado sacando nuevas noticias de la actualización Tiendo diciembre, obviamente no puedo desaprovechar esta oportunidad para rascar el último centavo de esto Así que voy a mostrarte los spoilers más relevantes que han pasado en este último mes Para que vayas viendo qué cosas ya valen la pena o no de conseguir en la próxima actualización de este jueguito Entonces si quieres ver desde cómo vas a convertirte en un murciélago Hasta cómo el crossplay va a cambiar totalmente la manera de jugar este jueguito No olvidando que te debes de suscribir para no perderte nada de estos spoilers Así que quédate a ver la próxima actualización de Terraria El primer spoiler de hoy vamos a comenzar algo fuerte Ya que como sabemos los de Relogic sacan unos adelantos mensuales llamados State of the Game Siempre mencionan en lo que han trabajado este mes o por lo menos lo más relevante que han hecho Y este mes no nos dieron mucha variedad de spoilers Pero los pocos que nos dieron son una joya Por ejemplo, este primer vistazo a la pesca de la siguiente actualización Donde no sé si darlo por hecho, pero este traje también es nuevo Nuestro personaje va en una especie de muelle Y ahora va a existir la animación del pez picando el anzuelo que estamos usando Visualmente esto va a ser fantástico Porque aquí lo muestran con peces pequeños Como que están en el lago Pero a mí me causa mucha duda ¿Cómo se va a ver cuando piquemos alguna caja? ¿O intentemos spawnear enemigos en la luna de sangre? ¿Se van a ver cómo nadan hacia el anzuelo? ¿O algunas herramientas como el pico que se consigue en el océano? Y bueno, el principal que me causa duda ¿Se va a ver cómo pescamos al duque? ¿O seguiría siendo solo la animación que ya tenemos? Como sea que funcione esta dinámica Y que también puede ser posible que siempre sea la misma animación A todo lo que pesquemos Y no haya variantes entre un pez u otro Me encantaría ver también cómo esto va a afectar a la poción de sonar Podría ser como una poción de espeólogo Que haga que los peces brillen antes de ser picados con su nombre O algo así Creo que podría ser demasiado útil para esta nueva pesca Ahora, bufeando una vez más a la clase más débil del juego O al menos así lo ve Rilogic Han re-workado el arma de la mano de zombie Haciéndola soltar partes de zombie Cada vez que se usa A ver, directamente en el anuncio No se dice si esto es plenamente visual O si son proyectiles que hagan algún tipo de daño A los enemigos que los toquen Tiene sentido que sea algún tipo de proyectil Ya que este juego, al parecer Los melee no pueden ser true melee en pre-hard mode Ya que solo hay como dos armas en esta dificultad Que tienen proyectiles Pero a esas dos se consiguen Ya pasando algunos jefecitos Y bueno Si va 100% melee en este juego Los primeros jefes si son algo complicados De vencer a pura espada La verdad, si es buena idea Todo lo que sea revivir viejas armas y olvidadas Y darles un segundo aire La verdad, pues yo lo compro Pero me encantaría ver más armas revividas del olvido O darles un pequeño buff a otras Para que la dinámica de armas rotas en el juego Cambie ya de lo que hay No sé, imagínense que buffen a las armas que son lanzacohetes Y de repente que esta sea un arma viable Más que las que ya tenemos ahora O en Mago Que de repente buffen las turas que pueden darle al equipo Y así creando una nueva clase Que se puede usar solo en multijugador Los boomerangs en los melee Haciendo una clase de melee con lanzador Ah, que de aquí si va a recibir un buff el martillo del paladino Bueno Relojix se odia las demás clases que no sean melee Ahora, vamos con lo choncho de este video Y me emociona enseñarles Ya hay gameplay de los desarrolladores jugando en crossplay Pero no solo eso Sino que en este video también enseñaron unas cuantas cositas raras Entonces, vamos a empezar a desglosar Una por una Lo primero que podemos ver en este video Es una mecánica nueva para el multijugador Es que al momento de morir Ya tu cámara pasa a estar desbloqueada Y poder expectar a algún jugador a tu elección Así para poder seguir viendo la pelea contra el jefe que estés peleando Que seguramente es en lo que más se use esto No es la gran cosa Pero sirve para no distraerte en alguna otra cosa Mientras andas todo queso en el juego Y además Más adelante en este video Te puede ver que se abre un nuevo menú En donde ya se pueden ver a los demás aliados No sé si esto ya existe en Terraria de consolas Pero es un gran detalle Que los espacios disponibles en este menú Son de 40 jugadores Lo cual sí tendría sentido si es crossplay ya Ya que así podrías meter una cantidad bestial de personas Que es más o menos lo que a mí me encantaría hacer Si son atentos igual en este video Ya pudieron ver que el sprite de Moon Lord Está cambiado Siendo sinceros No voy a dar muchas opiniones acá Con este nuevo sprite La verdad esperaba un poco más de cambios a Moon Lord Como ataques o algo así La verdad es bastante normalito este sprite Bueno tomando en cuenta que está en el modo viaje Todavía mi esperanza no muere del todo En estos cambios a Moon Lord Además de que cortan la grabación Antes de ver que es lo que dropea Moon Lord Y eso es bastante sus Nos estarán ocultando algún nuevo tipo de loot Que yo espero que sí Y bueno para finalizar con este spoiler Algo que si vieron en su inventario del jugador Se dieron cuenta Es que hay armas, armaduras, herramientas Y accesorios estaqueados Haciendo así lo más raro que he visto Desde hace mucho en una actualización La verdad no entiendo para qué quieres estaquear armas O armaduras No le veo ningún uso Más que para multijugador Pero no mucho También me gustaría ver cómo se resuelven Que las armas, accesorios y herramientas Que tengan una mejora como irreal o algo así Se estaque con otra que tenga roto O un accesorio con defensivo Y otro accesorio con amenazante Se estaqueen Me gustaría ver alguna nueva mecánica de stack de armas Aumentando su daño O a lo mejor aumentando su cadencia Como los discos de luz que ya tenemos Pero habrá que esperar para ver Cómo manejan esto en el juego Un spoiler para romperme los huevos Lo voy a decir rápido Confirmaron en una publicación de los foros de Terraria Que iba a haber nuevos logros Yo los acabo de sacar hace dos meses Si me salen con más misiones de pesca O alguna otra porquería con Head Fixed Me voy a arrancar los huevos Ahora, en este State of the Game Igual anunciaron algo bastante curioso Va a haber un nuevo ítem Con el cual vas a poder cambiar Cómo vemos el mundo Al igual que el accesorio que nos dropea El Deer Clops Con el que ponemos un filtro a nuestro mundo Jugando Terraria Pero en versión México Este filtro Nos pone una especie de televisión vieja La verdad A mí me encanta cómo se ve Es uno de mis filtros favoritos en videos Y cosas así Lo que me da curiosidad Es cómo se va a conseguir esto Ya que Terraria normalmente tiene crafteos Con objetos pues de materia prima Madera, plomo, lodo Siento que le quedaría bien Hacerla como con vidrio, metal Estrella caída Y algo de meteorito de extra O hasta con almas de luz y de noche Así se sentiría que tiene lógica el crafteo Y haciendo alusión A una de las Sith secretas del juego Recuerden esa Sith que han hablado En donde somos un vampiro y eso Pues creo que les está gustando demasiado esta semilla Y dan otro vistazo a esta Donde han metido un comando Para nosotros transformarnos en un vampiro Va a estar muy interesante esta nueva mecánica Y siento que esto Más que solo ser una nueva semilla Para pasarte el Terraria y esto Va a ser como su propio juego Dentro de Terraria Algo como lo que ya tenemos en la semilla de Gunstar Pero al 1000% elevado Entonces creo que esto lo anotaré A probar en mis primeros momentos De ver esta nueva actualización Que ellos no lo parece Pero por la cantidad de cosas Que ya anunciaron en estos meses Podría ser fácil la actualización Llamarse la 1.5 no oficial Sin problema Pero si tú no estás enterado Y no has visto todos los videos De estos spoilers Y quieres enterarte más o menos de todo Te dejo una lista de reproducción Con todo lo que han anunciado estos meses Para que vayas a darle una checada En la descripción Es lo primerito Que vas a poder ver Y por último Para cerrar con broche de oro este video Los altares demoníacos Por fin Podrán ser crafteados Y colocados En tu mundo En este video Se puede ver como un personaje Pre-Hard Mode Está creando Su espada de la noche Y del inventario Se ve que puede colocar Un altar demoníaco En la maldición De su mundo Y totalmente utilizable Para craftear Pues lo que quieras Entonces Ya no va a ser ese problema Que al momento De pasar al Hard Mode Te tenías que cuidar Por no romper Todos los altares De tu mundo Por si En algún momento Necesitabas craftear Algún jefe O cosa random De ese altar Y bueno Este video que subieron Dejando con más preguntas Que respuestas Como siempre Es ¿Cuál va a ser el crafteo De este altar? Una vez colocado Ya no se va a poder quitar Que es lo más probable Se puede romper Con el martillo De la mulalla de carne Y de ser así Nos daría todavía Más minerales Haciendo todavía más fácil La minería enterraria Yo digo Que me dejen todas sus teorías En la parte de los comentarios O bueno Si es que En alguno de los videos O imágenes que te enseñé Se ve algo Que pasé por alto Me encantaría Que me lo dijeras Así que raza Este es lo más relevante Que enseñaron los de Relogic En las últimas semanas De los spoilers de Terraria Veremos Cuanto tardan en sacar Esta nueva actualización Pero Espero que ya sea pronto Ya que Red Confirmó que se terminó La segunda canción De cinco nuevas Que están por venir Y cuando todas estén listas Saldrá esta actualización Que es lo único Que ya estamos esperando Así que gente Gracias por llegar Hasta aquí Y ahora sí Ya salganse de mi video Y ahora sí ¡Saldrá esta actualización! ¡El chacruz! ¡Saldrá esta actualización! ¡Gracias!